Buenas noches, estamos a las 20 horas. Ahora hemos recibido una única candidatura presentada por varios docentes, esto está en regla y la candidata María José Bañato que ha aceptado la candidatura, por lo cual se va a empezar la votación en el orden que está a firmar. Aclaro que para evitar inconvenientes de compañeros que entraron los dos suplentes, los dos últimos suplentes han sido sustituidos por titulares que le llenó posteriormente, que los corresponde, por lo cual aquí el secretario va a ir llamándolos. Voto por la profesora María José Bañato de acuerdo a la resolución de la seguridad docente y también quiero expresar mi total acuerdo con la propuesta presentada por la profesora y bueno, porque me parece que es un perfil que acompaña tanto académicamente como personalmente. Me parece que es una persona idónea, tiene capacidades de organización, de trabajo en equipo, de gestión. Igual y bueno, igual podrán llevar adelante el decadentado de la mejor forma que se quita a todos. Bueno, de todas buenas noches. Bueno, también por la resolución de la asamblea de la orden docente, voto por la profesora María José Bañato para el periodo 2015-2019. Y quiero decir, a título profesional, que comparto las palabras de Lucina Cardoso en torno a que, más allá de lo que es la elección de la cultura de Ghana, que todos los hombres nos comprometamos a fortalecer la atención universitaria como un valor y como una construcción histórica de esta casa de estudios y que de alguna manera también podamos continuar con el crecimiento de nuestra facultad y que podamos tener un lugar que tenga mejor condición para el estudio y para el trabajo docente. Así que, por ahí. Bueno, por resolución de la asamblea docente, me preguntó por la profesora Bañato y me gustaría decir que, bueno, en este contexto actual de la universidad me parece que uno de los mayores desafíos que tiene Bañato en este caso es seguir impulsando y desarrollando la extensión universitaria como históricamente este servicio ha venido desarrollando y que en este contexto en particular entiendo que es fundamental que, bueno, que podamos fortalecer y que sigamos siendo un impulso en el resto de la universidad para que se desarrolle la extensión universitaria como la venimos a entender. Bueno, también en función de la resolución de la universidad docente mi voto ahora a la profesora Bañato. Buenas noches, voto por la profesora Bañato para dejar la facultad de psicología en acuerdo con la resolución de la universidad docente, en acuerdo con la resolución de la universidad docente. Buenas noches, voto por la profesora Bañato para dejar de los próximos años. Buenas noches, voto por la profesora Bañato. Buenas noches, voto por la profesora Bañato por resolución de la asamblea docente y por entender que van a ser cuatro años interesantes. Buenas noches, acompañando lo que han manifestado los compañeros y lo resulto con el cuerpo docente, voto por la profesora María José Bañato para la facultad pública. Buenas noches, voto por la profesora María José Bañato por resolución de la asamblea docente. Buenas noches, voto por María José Bañato en acuerdo a lo resuelto para los docentes y además porque reconozco a ella una persona idónea para este cargo. Hemos compartido muchos espacios de trabajo desde hace ya mucho tiempo. En la década del 90, desde la Policienica de la Teja de los Diablos Verdes, del programa Apex, del área de salud y la reconozco en sus lugares de trabajo, una persona muy ejecutiva, con mucha capacidad de gestión, con mucho sentido común, con mucho don de gente. Y por todo eso es porque también hay un plus afectivo, como amiga, le deseo un mejor decanato y por eso le voto. Bueno, en función de la resolución de la asamblea docente, voto por la profesora María José Bañato. En función de lo que recibió los docentes y un pleno acuerdo con esa decisión, estoy convencido de que tiene las capacidades para hacer un gran mecanato y de ese otro lado. Bueno, que de acuerdo con el gremio, voto a la profesora María José Bañato como candidata urbana de la Facultad de Psicología. Quisiera manifestar que considero que tiene el perfil adecuado para desempeñarse en este cargo, dada su trayectoria académica, las condiciones también personales en relación al relacionamiento con las diversas personas que estuvieron trabajando con ella y realmente con gusto que estoy en este voto también, también en el curso de ella. Voto por María José Bañato como decana de la Facultad de Psicología. En acuerdo con la resolución del orden y por considerar en lo personal que, en sus cualidades tanto de gestión como académicas, genera condiciones de posibilidad para que el próximo decana de la Facultad de Psicología. Por resolución de la Asamblea de la Facultad de Psicología, voto por la profesora María José Bañato. Buenas noches, es un agrado asistir a un claustro al cobrador de los urgences, ojalá siempre fuera así, lo tengo que decir, pero bueno, bienvenidos a Asamblea Abierta de Claustro. Desde la Comisión de Asuntos Universitarios de la CPU, la Comisión de Psicología de Uruguay, en la Asamblea, votamos a favor de María José Bañato. Voto hacia la funda del año. Voto por la Comisión de Psicología de María José Bañato. Por la coordinadora de Psicología de Uruguay, en la Asamblea de los Pesados. Hemos votado a mandar un voto. Le deseamos muchísimo. Inflir acuerdos con la decisión de la Asamblea de la Coordinadora de Psicología, voto por la profesora María José Bañato. Por resolución de la asamblea de los exigestados en la Coordinadora de Psicología, voto por la colega María José Bañato. Y por pedido de los compañeros, les voy a fundar acá. Entre otras cosas, en el orden de los exigestados y en la Coordinadora no llegaron todas las propuestas de los candidatos y realmente celebramos que otras personas también hayan propuesto y se les preocupaba por nuestra facultad. Pero también, sin duda, el apoyo a María José Bañato fue por la ida y vuelta que recibimos en la comunicación con ella. Y auguramos que nuestro nuevo trabajo conjunto y un puente para que también el espacio de los exigestados sea más grande y podamos aportar a esta voluntad. Voto por la insola María José Bañato para la calle de la Cámbeca. Voto por María José Bañato. Voto por María José Bañato para la producción de la Cámbeca. Por resolución de la coordinadora de psicólogos también voto por María José Bañato. Voto por María José Bañato para la decana. Este voto remite al resultado de un plebiscito que se hizo en el orden de estudiantil, donde votaron 681 estudiantes y María José obtuvo 351 votos. La decisión de hacer un plebiscito fue tomada en la asamblea, ya que estuvimos haciendo varias asambleas por la marca del próximo Arcanato. Así que esperamos que el próximo Arcanato se tome en cuenta las líneas programáticas que estuvo trabajando. Buenas noches, fue en el acuerdo con lo que se pusieron compañeros y según los resultados del plebiscito, voto como decana a María José Bañato. Buenas noches, como delegado del orden de estudiantil por el CEU, voto a María José Bañato en acuerdo con la plataforma de trabajo que se realizaron en las asambleas y también adhiriéndome a las palabras de Lucinea de impulsar mucho más la intención como la hemos pensado en este servicio y en este contexto. Bueno, buenas noches. De acuerdo con lo advertido por los compañeros del Centro de Estudiantes y de acuerdo con los resultados del plebiscito de la última asamblea, voto por María José Bañato para la próxima decana. Buenas noches. Bueno, a raíz de, como decía Carga, del plebiscito del orden de estudiantil, voy a votar a María José Bañato como próxima decana. Y bueno, quiero afirmar el compromiso del estudiantado que a partir de algunas asambleas conformamos una plataforma. Y bueno, en eso resumo brevemente algunos puntos de la plataforma. En principio, afirmar el compromiso con las mejoras en la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. Concretar la evaluación del plan de estudios, que es un débil que venimos desde hace tiempo. Y también el compromiso con los derechos humanos, especialmente en este tiempo con la nueva ley de salud mental, la disminución y la vida digna. Y... No sé si queda algo más. No, 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 no. Buenas noches. También adhiero a las palabras del convenio egresado de que sería un gusto que las asambleas del claustro tuvieran esta masividad cotidianamente. Bueno, como delegado del Sado para este espacio, voto por la profesora María José Bañato para el próximo periodo de canato. Y quería agregar que si bien el resultado o la postura que hemos construido como orden surge de un previsito, cualitativamente hemos estado trabajando y construyendo una plataforma que la idea es ponerla a trabajar, a pensar y a construir en el correr de los años que viene, con los nuevos compañeros que vendrán y apelando a la memoria. Hola, buenas noches. También por el resultado del previsito, voto por María José Bañato para declarar. Buenas noches. Por mandato estudiantil, voto a María José Bañato para decana de Facultad de Psicología. Buenas noches. Por mandato estudiantil, a través del previsito, voto a María José Bañato para decana de la Facultad de la Facultad de Psicología. Bueno, buenas noches. Por mandato estudiantil, a través del previsito, voto a María José Bañato para decana de los próximos años y voy a pasar a leer la representación de la agrupación 1958 a favor de la candidatura de María José Bañato. Desde el orden estudiantil hemos vivido un proceso de debate y discusión sobre cuál candidato a decano refleja y representa más el modelo de Facultad al cual aspiramos. Este proceso, dado a través de asambleas, talleres de evolución, culminó con un previsito donde cada estudiante, a través de su voto, participó directamente de la decisión. Esta instancia nos dejó un resultado ampliamente favorable para uno de los candidatos. Más allá del resultado del previsito, desde la agrupación 1058 queremos explicitar que en todo este proceso siempre apostamos a democratizar los espacios de decisión, siendo importante que las discusiones de los espacios de co-gobierno trasciendan las cuatro paredes del mismo y logremos abrir para todos los actores que participan de la construcción de nuestra Facultad. El previsito fue militado y llevado adelante con este objetivo, logrando llegar a los estudiantes con las propuestas y los proyectos que estaban en disputa. Seguimos criticando el manifiesto preliminar de Córdoba con los principios latinoamericanistas de universidad, una universidad de cara a las problemáticas sociales y presentes en los procesos de cambio que vive nuestra sociedad, con una producción de conocimiento vinculada a lo anterior, porque apostamos a seguir construyendo una universidad de libre acceso, sin limitaciones como las que hoy se presentan manifestándose en la existencia de grupos, las pruebas de ingreso, la no existencia de franjas horarias coherentes con la existencia que vive nuestra universidad vinculada a la cantidad de personas que realizan sus estudios trabajando. Sumado a esto, a un proceso de cambio del plan de estudio que entendemos nos encuentra con grandes dificultades de implementación y limitación en cuanto al perfil de ingreso. Porque refleja nuestra plataforma y perfil de ingreso, votar por los estudiantes entendemos que es la persona que apuesta al diálogo entre los órdenes y se muestra predispuesta a la inclusión de los funcionarios no docentes en nuestra facultad, a la discusión y políticas llevadas adelante. Debemos que aún viene nuestra universidad, mostrando un compromiso real frente a las problemáticas, reconociendo el conflicto de grupos como un problema al cual hay que buscarle una solución que no sea cortoplacista, proponiendo generar ajustes en los contenidos del plan con las mejoras de itinerario, teniendo una visión integral de las tres funciones de nuestra universidad. Para llevar adelante este proceso de cambio que nos exige nuestra facultad, entendemos que la propuesta que vamos a apoyar es la que más se ajusta al modelo de facultad que queremos avanzar, modelo que vamos a seguir reivindicando y defendiendo día a día, motor de nuestra lucha como movimiento estudiantil. Muy bien, se han emitido 10 votos del orden estudiantil, por lo cual han votado a todos los expertistas. Hubo 15 votos del orden docente a favor de Bañato, 10 del orden de agresado, 10 del orden estudiantil, por lo cual, habiendo obtenido la unanimidad del pacto, queda proclamada como descarga de la facultad, tiene una valiente. Bueno, muchas gracias, no quiero emocionar mi entrada y voy a leer para no irme por las ramas. Señor Rector, señor Presidente de la Asamblea Claustro, claustristas, compañeros, compañeras, amigas, amigos y familiares aquí presentes. En lo personal, quiero agradecer el apoyo recibido y la confianza depositada en mi persona para el próximo periodo de canato. Asumo la responsabilidad de la tarea, la que entiendo como una oportunidad, pero con el deber de no perder de vista que se trata de una función pública que responde a un bien mayor. La psicología universitaria de la Universidad de la República no puede quedar ajena a los temas de interés social ni merodear sobre ellos. Por el contrario, debemos ser activos en interdisciplina y en intersectorialidad, en promover y ser parte de los debates, reflexiones y propuestas que atiendan las necesidades del país que compartimos. Para ello, las funciones universitarias en articulación y en integralidad. La propuesta que acompaña la elección de este decanato supone esa perspectiva y el camino que concibe es el que gozamos por derecho, la participación y el co-gobierno. Promover y apoyar las comisiones co-gobernadas, estar en permanente diálogo con los diversos actores, funcionarios docentes y no docentes, estudiantes y ingresados, atender a las condiciones y medio ambiente de estudio y trabajo serán miradas transversales para el logro de las metas propuestas. Avanzar hacia la formación de calidad en el grado y el posgrado, en el desarrollo del cuerpo docente y de la producción en investigación y extensión, diversificar la oferta formativa, atender la necesidad de formación permanente, son metas planteadas para el periodo 2015-2019. De mismo modo, contar con una agenda de desarrollo académico definida colectivamente, que nos permita establecer prioridades y líneas de acción, nos resultan fundamentales para introducir lo novedoso y lo necesario. Sin embargo, esta propuesta no desconoce la complejidad del contexto actual en materia de definición presupuestaria. Cuidar lo que tenemos y luchar por un presupuesto justo es también nuestra responsabilidad. En la segunda semana de agosto presentaré a los órdenes la propuesta de equipo de canato para el próximo año de gestión. La conformación del equipo más allá de la confianza personal supone la aceptación de los integrantes y la capacidad para llevar adelante lo necesario en la dirección planteada. Reitero el compromiso manifestado ya en varias oportunidades, consigo la gestión como la producción de condiciones que permitan ejecutar las definiciones políticas. Las definiciones políticas nos comprometen a todos y a todas, por lo que les solicito este compromiso y les ofrezco mi trabajo constante y comprometido para conducir y favorecer el proceso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.